Que tuve que fijarme, que tuve que pasarme a mi Porque a ti yo lo amo, no lo puedo tener, oh Dios, dime que hacer Porque tuve que fijarme en él, porque tuve que pasarme a mi Es un amor prohibido, que no puedo tener, oh no, dime que hacer Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Porque el tiempo va, si todo sigue igual Si no te tengo hoy, mañana hay que esperar En este mundo hay cosas bienes para ti Como también hay hombres que te hacen sufrir Para mi no es fácil olvidarte así Para ti es difícil estar junto a mi Aunque ya veo un chance Para besar tus labios y acrellar tu piel Que tuve que fijarme en él Porque tuvo que pasarme a mi Porque si yo lo amo, no lo puedo tener, oh Dios Dime que hacer Dime que hacer Porque tuve que fijarme en él Porque tuvo que pasarme a mi Es un amor prohibido, que no puedo tener, oh Dios Dime que hacer Dime que hacer Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual 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 Gracias por ver el video.